...piquete en la ciudad. Hay una ley. Yo lo que tengo que hacer es cumplir la ley. Ya está, no hace falta, porque yo le entendí mal entonces una declaración que hizo usted estos días, como que era necesario un protocolo antipiquete en la ciudad. No, no, yo nunca dije eso. No hace falta. Con la ley que ustedes tienen... No, 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 hoy hay una ley, siempre las leyes son mejorables, pero con la ley que hay hoy se puede trabajar mejor. Nunca es suficiente, siempre es mejorable. Pero tampoco... La ley que establece. Tampoco me quiero quedar quejándome de que la ley, porque si no, no se puede hacer nada. Con las leyes actuales se puede mejorar. Si después podemos cambiar las leyes, mejor todavía. ¿Y qué le permite la ley actual? Permite evitar cuando no se pide permiso, permite evitar el tema del corte total. Ya hoy con la ley se puede mejorar. Insisto, podría cambiarse la ley y mejorar más todavía. Pero tenemos que empezar a trabajar en esto, en el piquete, que es el corte solamente por el hecho de cortar, que le complica la vida a muchísima gente, como el caso de Bimbo de hoy. Ningún caso es igual al otro. El tema, usted sabe que... Hay que ir reduciendo la cantidad de situaciones que le impiden a la gente transitar por la ciudad. Usted va a coincidir conmigo en que la gente dice es el piquete y es el piquete. ¿Cómo hace uno para distinguir... A ver, el político se sabe, se manifiesta la campaña, el barrio de pies es un piquete. Pero ¿cómo se hace para distinguir el otro piquete? Es caso por caso. Es caso por caso. En algunos se actuará de una forma, en otros se actuará de otra, siempre apelando primero al diálogo. En algunos hay reclamos que se pueden atender, que son otros que no. Ayer, por ejemplo, se evitó la toma del Ministerio de Educación, que estaban entrando y se lo sacó. Claramente va a haber un cambio. Ya hay hoy, ya se ve el ejemplo, un cambio de tendencia. Después, es caso por caso, de vuelta, hay que ir reduciendo la cantidad de cortes en la ciudad. ¿Y cómo va a ser para...?